Una pequeña de tan solo 10 años de edad decidió salir por la puerta falsa el pasado fin de semana, llegando así al suicidio número 73 registrado en lo que va el presente año. De esta cifra, cuatro han sido los menores que han optado por tomar esta fatal determinación. Recordemos que el suicidio de niños más pequeños, menores de 13 años de edad, como en este caso, no existen datos acerca de la incidencia de este fenómeno a nivel internacional. Sin embargo, se sabe que las razones que llevan a los niños a suicidarse son muy diferentes a aquellos que motivan a los adultos. El suicidio infantil es a veces difícil de diagnosticar porque los niños tienen mayor dificultad que los adultos para expresar sus conflictos o su infelicidad. El niño, en edades muy, muy tempranas, está sintiendo esta sensación, vaya la redundancia, de abandono. En muchas ocasiones los padres pueden decir, pues sí, siempre estamos con él. Pero el abandono no nada más se refiere a lo físico, sino en este caso a lo afectivo. Entonces es cuando viene este sentimiento. Un estudio realizado en Estados Unidos revela que el suicidio es la cuarta causa de mortalidad entre niños de 10 a 14 años y la tercera en niños mayores de 15. Incluso ha llegado a reportarse el suicidio de un niño de 7 años. En Durango, en el año 2013, se tienen registros de un menor de tan solo 8 años de edad que decidió salir por la puerta falsa. En el año 2012, de los 81 suicidios registrados, 6 eran menores entre 9 a 17 años. Para el 2013, la cifra cerró con 106 suicidios, de los cuales 6 eran menores de edad. Informó para Tiempo y Espacio, la lente de Gustavo Guerrero, reportero Martín Saúl Ceniceros. Gracias. Gracias.